Lamentable, la cifra de menores fallecidos por varicela en Trujillo se incrementó a 5. Esta noticia fue ratificada por la ministra de salud Patricia García, quien viajó a esa ciudad a fin de verificar el estado de otros niños afectados por esta enfermedad. Patricia García lamentó estas muertes y dijo que existía un grupo de médicos especializados en vacunas para combatir estos males, pero que fue disuelto en los gobiernos anteriores. Este grupo de expertos se disolvió y nunca se incluyó en el calendario nacional, pero les cuento que en otros países la vacunación para varicela se ha hecho por mucho tiempo. Ahora nosotros estamos reponiendo, reinstalando un grupo de expertos nacionales, incluyendo gente de la Organización Panamericana de la Salud y el UNICEF. Pese a ello, la titular de salud señaló que realizará una cruzada para prevenir más casos como estos, ya que también hay otras enfermedades que si no son vacunadas a tiempo, pueden causar graves daños. La varicela no tiene por qué ser mortal, pero hay casos, pasan estas cuestiones, pero lo más importante es prevenir. Esta epidemia debe bajar y yo creo que también vamos a hablar para ver algunas consideraciones en los hospitales, de tal manera que puedan manejar estas situaciones más rápido y para el próximo año esperemos cambiar también la historia. A pesar del peligro que existe sobre los estudiantes de los distritos de Trujillo, la esperanza y el porvenir, dado el avance de la varicela, por ahora no se suspenderán las clases en los colegios de estas tres localidades. García agregó que por el momento no es necesario que se declare la emergencia sanitaria en la región La Libertad. ¡Gracias!